El avance más importante en el mundo de la aviación Solemos pensar que el avance más importante en el mundo de la aviación consistió en lograr que los diferentes aparatos llegaran a despegar. También creemos que mantener el vuelo durante horas, resistir las incremencias meteorológicas o conseguir elevarnos por encima de la estratosfera suponen otro logro importantísimo. Pero se nos olvida que lo más importante no es despegar o mantener el vuelo. Lo más importante es aterrizar sanos y salvos. Con el mundo de los negocios ocurre lo mismo. Imaginarlos y ponerlos en marcha es relativamente sencillo. La dificultad reside en garantizar nuestro viaje y evitar sorpresas desagradables. Para que lo consigas he diseñado 10 Business Factors, una publicación que se hará realidad gracias a la campaña de crowdfunding que he puesto en marcha y que está siendo todo un éxito. 10 Business Factors, un proyecto de Juan Merodio. Infórmate en este enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!